Y en estos momentos de tanta incertidumbre, lo venimos hablando desde que comenzó el año y en realidad ya lo venimos hablando en los últimos años, pero no debe ser nada fácil tener que sentarse para aconsejar, asesorar y acompañar a un empresario a tomar diferentes tipos de decisiones. Y nos pareció interesante poder hablar con la persona que ya tenemos del otro lado de la línea para que nos cuente justamente qué es lo que requieren hoy los empresarios a la hora de asesorarse, de ver los pasos que tienen que seguir para no quedar mal parado en un momento, les decía, en donde todo está bajo un clima de incertidumbre, lo vuelvo a repetir. Y lo tenemos ya del otro lado de la línea a Carlos Fiorani, él es abogado y justamente lo que les decía, consultor de empresas y ya lo estamos saludando. Carlos, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Encantado de charlar contigo. Gustavo Grimaldi, encantado. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Por un lado, bien es una decisión también a tomar en un contexto de alta incertidumbre. Diría que el primer paso, de acuerdo a lo que uno podría explicar como actitud para tomar una buena decisión, es decidir estar bien para estar tranquilo mentalmente y tener una mejor perspectiva de las opciones y alternativas que uno tiene a mano, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque digo, me imagino que, bueno, todos los, o los muchos empresarios que te consultan, por lo menos a vos te tienen que ver bien para que vos le puedas transmitir, aunque sea una cierta tranquilidad, ¿no? Me imagino. Definitivamente, sí, exactamente. El factor emocional y la cuestión que tiene que ver con lo que nos marca a nivel actitud es casi tan central como cualquiera de las técnicas que uno puede conocer a nivel académico sobre toma de decisiones, ¿no? Claro, claro. Y contame un poco, digo, vos hace mucho tiempo que tratás con empresarios de diferentes, me imagino, me imagino de diferentes niveles, diferentes tipos de empresas, diferentes industrias, distintos tamaños de empresas. ¿Qué es lo que estás viendo en estos primeros meses del año, digo, después de la asunción del nuevo gobierno y de todos los cambios que está habiendo en la economía, que no veías a lo mejor años anteriores? Creo que por primera vez muchos de los sectores que no suelen ser los sectores que tradicionalmente se protegen dentro de la economía argentina, están viendo posibilidades interesantes de crecimiento, de innovación, por un lado, y por otro lado que esos sectores que en general tenían algún tipo de reglas o marcos normativos que les daban, si se quiere, alguna ventaja competitiva dentro del mercado local, también están mirando, algunos obviamente con inquietud sobre su futuro y sobre sus posibilidades de crecimiento, pero aquellos que empiezan a mirar que puede haber un cambio cultural también están preguntándose si no hay ahí una oportunidad para hacer ellos los que sean innovadores o disruptivos en sectores que tradicionalmente no lo eran, porque de alguna manera tenían, se podría decir, la vaca atada. La vaca atada, sí, sí, sí. Sí, sí. Digamos que vos lo que estás viendo de alguna manera es que, bueno, como vos bien decís, muchas empresas seguramente estaban por sus industrias en una zona de confort y que, bueno, ahora los están sacando de esa zona de confort y lejos de, digamos, de amedrentarse, están diciendo, bueno, ahora tenemos esta regla de juego y vamos a comenzar a ver por dónde tenemos que ir. Ese es un poco el concepto. Sí, señor, hay muchos. Antes, Gustavo, uno pensaría que ciertos sectores lo primero que hacían era tomar medidas defensivas o tratar de ejercer alguna suerte de presión corporativa para protegerse, lo que no significa que ese tipo de prácticas no sigan siendo comunes por ahí en el desarrollo de los negocios locales. Pero sí es cierto que por primera vez hay alguna preguntita de si no hay que tomar un camino distinto. Obviamente que también va a depender de la velocidad del cambio de las reglas de juego, pero en principio creo que esta pregunta hace rato que no se hacían ciertos sectores de negocios en la Argentina. Y los que, vos diferenciaste bien, los que estaban más protegidos y los que no lo estaban. Digo, los que no están protegidos, de alguna manera es como que están renovando, de alguna manera, su esperanza como para poder tener un crecimiento, no sé, en el mediano plazo, por lo menos. Bueno, sí, creo que eso también forma parte de lo que uno escucha, que es todavía una tendencia optimista, pese a que los datos macro te dicen que estamos mal, pero vamos bien, digamos. Sí, claro, claro, claro. Los números parecen ir en el buen camino, pero mientras tanto son dolorosos para todos los sectores, y es cierto que lo que hoy tenemos es como una recesión presente. Pero la expectativa de que esto es un proceso que nos esté llevando a una realidad de crecimiento forma parte hoy de la agenda de decisiones de las compañías, y no solamente la agenda de protección del efecto de la recesión o del daño económico que produce el ajuste, ¿no? Sí, bueno, justamente digo, en ese contexto, en ese contexto de ajuste que todos estamos haciendo, obviamente las empresas no se escapan a eso. ¿Estás recibiendo muchas consultas para ver justamente cómo ajustar, de qué forma ajustar, en dónde ajustar? ¿Tenés mucho de eso por estos días, por estas semanas? Sí, sí, con dos atributos que también me parecen interesantes en el presente. Uno es que el ajuste está pensándose en lo interno de la compañía como un ajuste que sea funcionar a la capacidad de rebote de la empresa. Esto es, no se están decidiendo empresas achicarse simplemente por el hecho de que en el corto plazo vos necesites ajustar plantillas o ajustar números, sino también con una perspectiva de que uno no puede dejar o soltar recursos que van a ser valiosos en el momento que uno pueda estar rebotando o tenga que aprovechar el crecimiento por venir. Y lo segundo, que creo que hay también alguna tendencia por ahora, un poco menor, pero si se quiere, espero creciente, a sacarse de encima lo que sería un pensamiento discreto binario. Déjame que lo explico, discreto binario sería por sí o por no, es como que el empresario dice uy, me va a ir todo malo, me va a ir todo bien, y se están empezando a incorporar matices que uno dice, bueno, pero cuán malo, cuán bien, ponele números, ponele métricas, ponele tiempos, porque en definitiva eso es lo que hace que uno, además de tranquilizarse, pueda tomar decisiones que son mucho más precisas y acordes al contexto en particular. No es lo mismo decir, me va a ir mal que se me van a quedar las ventas un 5% y voy a poder recuperarlos en el tercer trimestre de a un 2% mensual. Claro, claro. Y digo, este momento, ¿es bueno para que las empresas comiencen a ver, muchas obviamente lo están haciendo, comiencen a incorporar nuevas tecnologías, se comiencen a preparar para lo que, bueno, en algún momento va a tener que venir, que es esto del impulso hacia arriba, que la economía empiece a crecer y que el consumo se reactive y que haya más empleo? Digo, ¿es un buen momento para que las empresas comiencen de alguna manera a tomar decisiones en ese sentido? Creo que sí, además hay herramientas dentro de los avances tecnológicos corrientes que son muy accesibles y muy baratas y completamente transformadoras, como es la posibilidad de tomar como aliado a un motor de inteligencia artificial. Claro. Todo ese desarrollo del ChatGPT o de otros motores alternativos, como puede ser Gemini de Google o como puede ser Cloud de Antropic, que son diferentes tipos de inteligencias artificiales con las cuales uno apoyarse, hacen que por ahí uno tenga un directorio de las características que uno quiera a mano, simplemente con un buen diseño de un disparador o prompt para alguno de esos motores, ¿no? Y eso es algo que ya está, ya está accesible para cualquiera que con un navegador y algo de curiosidad se proponga a hacerlo, ¿no? Porque eso además obviamente redunda en ahorro de costos, ¿no? Algo que las empresas están buscando hoy por hoy y como vos bien decís, no son grandes inversiones que hay que hacer en ese sentido. Y Gustavo, imagínate que uno podría decir, yo quiero armarme un directorio con Steve Jobs y con Warren Buffett como integrantes y uno simplemente tendría que preguntarle a ChatGPT, quiero que adoptes el rol de Steve Jobs y el rol de Warren Buffett y que me asistas como un director de primer nivel. Y con eso, a un costo cero, si uno lo tiene no pago, o un bajo costo en dólares estadounidenses, si uno lo quiere pagar, tiene a Warren Buffett y a Steve Jobs parados en el directorio. Claro, claro. Y bueno, obviamente vos nos contabas y también estuvimos leyendo un poco de tu historia que asesoras a empresas de distintos tamaños, digo, desde multinacionales hasta pymes familiares. Hoy por hoy, digo, en el fondo de la cuestión, los problemas que tienen unas y otras, son parecidos o dependen un poco de esto, del tamaño y de la forma de conducir cada una de las empresas. Yo tendría que hay un poquito de ambas cosas. Creo que una multinacional tiene el acceso a una serie de recursos que su tamaño y su capacidad financiera le permiten, que uno diría, bueno, esto facilita o ayuda a transitar ciertos momentos de crisis. Pero como contrapartida, las compañías de gran porte suelen tener procesos muy burocráticos y una serie de niveles y jerarquías para tomar decisiones que le quitan agilidad y que le quitan toda esa cintura que por ahí una mediana empresa tiene y también la dosis de confianza es mucho mayor en una empresa familiar o en una empresa cerrada, donde a veces con mirarse se entienden para qué lado salir y la gran empresa tiene que cumplir una serie de procedimientos que hacen que, por definición, casi que la desconfianza es el punto de partida. Entonces, creo que las ventajas y las desventajas suelen a veces ser mucho más compensadas de lo que uno imagina cuando solamente dice que la gran empresa tiene una mejor billetera y recursos más sofisticados. ¿Y qué dicen los empresarios o qué expectativas tienen los empresarios con respecto al retorno de a poco, obviamente, de créditos? Bueno, se habló de crédito hipotecario, pero también van a comenzar a aparecer líneas de crédito para la producción. ¿Tienen puestas muchas expectativas en ese sentido? Creo que no tantas como tal vez deberían, pero más que nada porque la cultura del empresario local en general es una cultura de autofinanciamiento. Complemento de autofinanciamiento, vale decir, yo no retiro las ganancias de la compañía, las vuelvo a meter en el negocio. Pero también, claro, y por otro lado, esa sensación de que si uno tiene que ir a pedir el crédito, el crédito tiene que venir de alguna manera subsidiado. Y todavía no hay como una práctica de ir a buscar créditos que genuinamente se repaguen con el proyecto. Y creo que por ahí una Argentina recuperada va a tener que ponerle un poquito de mirada al empresario al crédito genuino, ¿no? Al crédito que nos toman como apalancamiento. Es que se perdió un poco esa cultura justamente del crédito, el apalancamiento. Digo, en los últimos años recordemos que era imposible para cualquiera, ¿no? Para un individuo y también para una empresa tomar un crédito por los costos. Y entonces, digo, eso se fue perdiendo esa cultura. Y bueno, después quizás si retorna de a poco va a volver también. Y seguramente muchos empresarios tomen esa opción, ¿no? Creo que sí, además es central para poder generar todo lo virtuoso que tiene un buen mercado de crédito en términos de desarrollo, en términos de perspectiva de mediano y largo plazo. Y también, de alguna manera, lograr desarrollar un mercado bursátil, un mercado de financiamiento de capitales que también en Argentina todavía es muy incipiente, muy chico y podría ser una de las herramientas con las cuales desarrollar proyectos de más valor y de mucho más magnitud, sobre todo para empresas medianas de la Argentina, ¿no? Bueno, Carlos, digo, la conclusión que podemos sacar de esta charla es que, si bien obviamente todavía en un contexto difícil, los empresarios de alguna manera están a la expectativa y en algunos casos también tienen cierto optimismo de que esto en el corto plazo, no sabemos si este año o ya ha entrado el año que viene, va a comenzar de alguna manera a reactivarse. Es exactamente así, Gustavo. Creo que lo que faltaría como frutilla del póster para que los empresarios de alguna manera se convenzan aún más es que haya cambios concretos en las reglas de juego con las que ellos tienen que funcionar. Claro, claro, claro. Claro, que es, bueno, un poco la búsqueda del gobierno y, bueno, eso también depende mucho de la política y que en algún momento, ojalá, que sea pronto, se dará y si no, bueno, habrá que esperar también a la conformación del nuevo Congreso el año que viene. Sí, señor. Sí, señor. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Muy, muy, muy completo y muy amable por la charla. Seguramente en algún otro momento vamos a volver a hablar. Muchísimas gracias. De nada, Gustavo, completamente a disposición. Un abrazo. Un abrazo. Fue Carlos Fiorani, abogado y consultor de empresa.